chao mi gente, what's good? el link en la descripción que hacemos reacciones en vivo y también jugamos videojuegos en vivo, la NBA 2K si te gusta el baloncesto y todo eso dale para allá, pero ya vamos a darle esta vaina conchale deja ver el tiburoncito nasty, nasty, nasty nasty, nasty nasty, 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 sucia sucia, sucia, bueno mi gente o asqueroso depende a quien se lo está diciendo porque se lo puede decir, you nasty, una tipa yo, tú eres una asquerosa, pero si es así como que eso es nasty, eso es asqueroso eso es sucio, tú me entiendes la canción se llama Punani de Tekashi 6ix9ine, ya el tipo está en la calle, está en la calle Tekashi 6ix9ine, vamos a ver que es lo que trae ahora, ustedes saben que cuando estaba en la calle era un bendito loco, vamos a ver si vuelve a eso, pero por lo que veo que empezan con los carros ahí guayando gomo y toda la vaina creo que sí, pero me sorprende que se llama Punani la canción, ustedes saben que siempre consigo unos nombres raros, de que Yaya, Gigi Fifi, Kiki y vaina así, y me sorprendió que puso Punani, Punani, para los que no saben que significa en mi entender es eso, 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 tú me entiendes ustedes saben lo que es eso, Punani ya tú sabes pero me sorprende que este está con todos esos tigres ahí, chale con Tibala, está en la calle pero, o sea si esas gentes son de calle y esos son tigres ¿cómo? porque todo el mundo todos los que son de calle todos los que son de ganga dicen que no, que le vamos a dar para abajo cuando salga y él está grabando aquí como si nada yo sé que la mayoría de esos son su seguridad son su seguridad a lo mejor le dijo mira, ponte un poloche, ponte un t-shirt o algo así para que la gente crea que tú eres de calle ay Dios, vamos a ver pero qué bendito carros oh my god, bro este tipo tiene suerte que nadie falla y que entra la tiro ni nada mira todos esos carros ahí qué bebecitos son esos carros y todo ese dinero que tiene ahí ah no, pero espérate déjame buscarme una macarilla que voy a atracarlo yo ahora mismo estaban haciendo señas de gangue y eso lo bloquearon eso o sea, le pusieron un censo una vaina para que no vean la seña y eso pero son señas de ganga creo que esa es la jeva de él ¿cómo que se llama ella? no me recuerdo no me recuerdo el nombre pero esa es la jeva de él el tigre volvió con su vaina con su grito con su vaina de calle vamos a ver que lo que pero loco pero es que me sorprenden porque esta gente y se ven como que son de calle pero esta gente se ven como que son de calle pero están con tecachi y eso no me diga que era un chota no me diga que era el chota ahora y entonces lo entiendo pero la canción está buena porque se extrañaba ese tecachi que gritaba que dijera muchísimas malas palabras ella solo quiere el esa si la droga esa y ya tú sabes que lo que volverse loca pero me gustan todos esos carros que tienen ahí con la puerta para arriba oíste puerta murciélago di que murciélago diablo que bruto butterfly mariposa mala mía mala mía di que murciélago me imagino que él esté en Nueva York él esté en Nueva York todavía le recomiendo que se mude de ahí porque ya como la gente sabe que él puede salir él hizo un live ahorita y salió para la calle y todo eso entonces yo me quedé como que qué loco yo sé que él anda con muchísima seguridad pero cuídate oíste cuídate espérate qué fue eso que le estaban poniendo espérate espérate le estaban poniendo tatuaje le van a hacer un tatuaje o qué diablo le van a hacer un tatuaje en camino así en el road what the fuck qué bendito loco oye pero oye estaba agarrado estaba agarrado muy fuerte porque se nota cómo tú me dices a mí que yo voy a andar es un qué eso es un qué un Lamborghini Lamborghini Ferrari no me fijé el logo bien pero como que tú vas rápido así y tú dices así en el techo en la capota yo me agarro mira duro agárreme y vámonos yo conozco cien cien tigres no voy a decir lo que dijo por la N tú me entiendes porque hay mucha gente que se ofende cuando uno lo dice pero yo me crié en un York Soccer yo uso mucho eso pero que pueden herirte que pueden herirte o sea yo tengo cien gente que pueden herirte a ti tú me entiendes que pueden herir cien gente más ya tú sabes la duro ustedes saben ustedes saben que a mí nunca más me ha gustado que la letra de él porque él lo que dice lo que era en sus canciones lo que gusta es los trolls que él hace así como hablarse de la gente hablar mierda de la gente y así la cosa la locera que hace en la calle eso es lo que llama mucho la atención él así caminando mira ese seguridad seguridad diablo pero ese seguridad es grandote cualquiera que topa te cachi muchacho lo pone de cabeza y lo entierra y mi madre ni de cerca lo quiero ver FAPUNANI entonces ya tú sabes dónde están las que tienen los FAPUNANI ya tú sabes los FAPUNANI bueno mi gente vamos a parar este video aquí déjame saber en los comentarios qué les pareció cuánto le dan del 1 al 10 como les dije de letra no les digo que yo diga wow pero la verdad que tiene un corito bien pegajoso oíste una vaina una vaina chilling una vaina chilling qué les pareció ya ustedes saben no olviden de darle like suscribirte comentar en el video compartirlo y activen la campanita para que te avise cuando suba los videos mi gente ya tú sabes lo quiero